... Bueno amigos, pues nos encontramos en Dos Hermanas, aquí en Sevilla... ...y la verdad que bastante alegres porque estamos en la nueva planta... ...la nueva planta que se ha construido en escasamente cinco meses... ...ya la veíamos en octubre cuando ya se estaban poniendo la base... ...y se estaba poniendo, bueno, pues parte de la estructura... ...pero ya, ya está terminada, falta de algunos retoques... ...de mejorar las estanterías y de poner en funcionamiento todo... ...pero yo creo que es una realidad y se encuentra con nosotros... ...aquí Faustino Rodríguez Prieto que él, bueno, pues... ...estuvo hablando también con nosotros en octubre... ...y bueno, ya ven ustedes la cara de satisfacción que tiene... ...su padre también, su padre también... ...eh, bastante contento porque esto es una verdadera ampliación... ...es así Faustino, buenos días... ...buenos días, pues sí, eso esperamos... ...la verdad que muy contento, ya estamos llegando al punto final de la obra... ...y, hombre, uno de los principales objetivos, pues efectivamente... ...aparte de ampliar la capacidad y... ...pero sobre todo poder trabajar como nos gusta... ...y llevamos mucho tiempo sin poder hacerlo, los pasillos muy saturados... ...mucha dificultad para moverse, para cualquier proceso de carga o descarga... ...se complicaba muchísimo... ...y, hombre, una de las cosas fundamentales que motivó la reforma... ...o la ampliación era esa, para aumentar la capacidad. Bueno, pues vamos a contarle a nuestros televidentes... ...cómo se hizo esto, cómo se planificó, cómo se preparó... ...¿qué va a decir, hablanos un poquito de ese proceso? Bueno, el comienzo siempre es muy tedioso... ...porque, primeramente, una vez que ya ha decidido... ...que una empresa te ejecute el proyecto... ...luego, hay que contactar con la empresa que va a ejecutarlo... ...una vez que ha definido todo eso, que lleva su tiempo... ...porque hay que tomar la decisión entre varias empresas... ...luego, que parece que se eterniza, es el tema de solicitar... ...en el ayuntamiento, todas las licencias... ...eso es la verdad que sí, ahí se retrasó bastante la obra... ...una vez que ese proceso fue terminando... ...ya pudimos ir a comienzo, las licencias, digamos, van por fases... ...primeramente, te permiten que puedes ya empezar... ...con el movimiento de tierra... ...bueno, pues en función a eso fuimos ejecutando las distintas... ...las distintas partes del proyecto, ¿no?... ...en vuestra última visita, por ejemplo, pudisteis ver ya más o menos... ...estaba levantada, había habido ya todo lo que era el movimiento de tierra... ...creo que el suelo ya estaba echado... ...estaba la estructura, creo, con lo que es el excreto... ...ya estaba en ese momento, más el techo estaba... ...y luego, la verdad que es, ahí aunque parezca que era, digamos... ...una parte todavía muy temprana de la obra... ...casi que eso había tardado más tiempo en ejecutarse... ...que ya todo lo que veis ahora... ...que esto ya una vez que estaba la estructura, por así decirlo... ...estaba todo lo que es panelar... ...y ha sido un proceso mucho más rápido. Un herramiento rápido, ¿no? Sí, concretamente, por ejemplo, en la sala de envasado... ...en la que nos encontramos, la maquinaria que tenemos aquí... ...ya disponíamos de ella en la sala de envasado antigua... ...sí es cierto que ahora, por ejemplo, la otra sala... ...que es la sala de expedición... ...ya esa sala debe de estar, digamos... ...va a estar formada por mucha estantería... ...para poder, todo lo que veis ahora... ...para que todo esté correctamente ordenado y almacenado... ...es un proceso que también nos va a llevar su tiempo... ...porque ahora están encargados... ...pero estas cosas no son de un día para otro... ...y también incluso ya aprovecharemos el... ...este momento para reformar... ...todo el tema de estanterías en otras zonas de la nave... ...y una puesta a punto, ¿no? ...por así decirlo. Eso me decía tu padre hace un momentito... ...que vais a aprovechar una vez que has terminado aquí... ...para la parte más antigua y tal... ...dejarla al 100%. Efectivamente, porque tanto a nivel de estanterías... ...en el almacenamiento de las frutas... ...como en las cámaras de maduración de plátano más antiguas... ...la verdad es que pues se han ido deteriorando... ...sobre el paso del tiempo y hay que... ...habría que, sobre todo para conseguir... ...o sea, seguir conservando... ...poder seguir haciendo una maduración de calidad... ...poder trabajar correctamente... ...los, digamos, los sistemas de... ...de maduración de estas cámaras son con globos... ...están, se encuentran en un estado muy elevado... ...además constantemente hay que irlo reparando... ...y vamos a apostar por un poquito... ...eh... ...un sistema un poquito más... ...más moderno o que se ve más actualmente... ...un sistema de lona es más sencillo, más... ...más limpio y la idea es esa... ...aparte de que las cámaras nuevas lleven ese sistema... ...pero que las cámaras antiguas... ...regenerarlas hasta el punto de que... ...hombre, cumplan su función correctamente". ¿Qué va a suponer esto, Faustino... ...a la hora de... ...bueno, pues poder atender a los clientes... ...qué incremento de venta... ...se van a producir... ...qué previsiones tener? Pues mira, si te soy sincero... ...no nos hemos detenido en exceso... ...para valorar o cuantificar el incremento... ...cuánto podemos crecer a nivel de venta... ...sabemos que obviamente... ...nos va a permitir hacerlo... ...el primer objetivo pasaba por... ...poder seguir haciendo... ...lo que estábamos haciendo hasta ahora... ...de una manera correcta... ...de una... ...trabajar con más seguridad... ...trabajar... ...no caer en tanto... ...en tanto, digamos... ...en tanto tiempo malgastado... ...por tener que mover los palés... ...de una forma exagerada... ...ese es el primer objetivo... ...y lo tenemos claro que lo vamos a conseguir. ¿Van a ahorrar tiempo de trabajo? Eso es evidente, eso es evidente... ...y a partir de ahí, indudablemente... ...la ampliación nos va a permitir... ...progresivamente, porque no hay otra manera de hacerlo... ...ir metiendo, incrementando nuestra... ...en este caso, plátano... ...igualmente con otras frutas... ...intentaremos aumentar proporcionalmente... ...con cada una de ellas... ...pero eso, la verdad que será poco a poco... ...y... ...en principio no es algo que nos... ...que nos agobie en exceso... ...porque consideramos que antes teníamos un problema... ...bastante serio... ...solamente con el hecho de solucionar... ...los problemas que ya teníamos actualmente. ...las cámaras de mantenimiento podemos hablar ya con más propiedad... ...puesto que están ya terminadas... ...en falta de colocadas las estanterías... ...la verdad que... ...es un orgullo y una alegría poder... ...sobre todo en la comparación, ¿no?... ...porque al final seguimos teniendo... ...las cámaras que hemos tenido siempre... ...y poder ver ahora... ...es una gozada, poder ver... ...son más amplias, tienen más luminosas... ...el frío más estable... ...la comparación es evidente... ...es evidente, te invita... ...a diferenciarlas y es un gusto... ...poder disfrutar de ahora mismo... ...de tecnología tan moderna... ...quieras que no... ...lo... ...lo más antiguo... ...digamos, las cámaras más antiguas que aquí tenemos... ...pues estamos hablando de sistemas... ...que ya tienen más de 10 años incluso... ...o sea que... ...in duda con el paso de ese tiempo... ...es lógico ver este cambio tan... ...tan acentuado, ¿no?... ...Postino, recuerdo que en verano... ...estuve por aquí... ...y el momento ese de que se produjo un incremento... ...de, de la fruta... ...eh, ustedes... ...como decíamos antes... ...se las vían y se las deseaban... ...palés por fuera de las cámaras... ...en los pasillos como había frío... ...es decir, intentando pues atender... ...y que, y que saliera todo... ...eh, la verdad que... ...el incremento de producción ha sido importante... ...hombre... ...ha habido... ...desde esa época efectivamente... ...comentas hasta... ...hace relativamente poco... ...la verdad que hemos trabajado con un volumen de frutas... ...que ha habido un momento... ...bueno, no nuevo... ...porque al final estábamos acostumbrados... ...que todos los años había etapas de... ...que, que, que, que son así... ...inevitablemente... ...pero, bueno... ...pues se ha gestionado además... ...cogió por, por medio... ...una, una época de Navidad... ...de Navidad, por así... ...que al final dificultaba también mucho... ...pero bueno, parece que... ...cada año es diferente... ...los kilos vinieron concentrados en esa etapa... ...y mira, eso posibilita a lo mejor que ahora mismo... ...que en otros años, en otras... ...son etapas de tener a lo mejor mucho más volumen... ...y llegar por ejemplo... ...en unas condiciones más difíciles... ...a unas vacaciones de Semana Santa... ...pues este año parece que... ...puede ser diferente... ...y a lo que por un momento fue negativo... ...o, o, o, o no era lo... ...no se ajustaba a lo que deseamos... ...pero, ahora puede repercutir en un beneficio... ...un, un momento bastante bueno". ¿Cómo están las cosas ahora... ...y qué previsiones tenéis? Sí, pues ahora... ...más o menos en relación a lo último que hemos estado comentando... ...eh, la situación ya se encuentra mucho más equilibrada... ...eh, veníamos de una etapa en la cual... ...no dominábamos el mercado... ...estábamos en función un poquito... ...teníamos una necesidad... ...eh, primaria... ...que era el hecho de... ...rotar muy rápidamente... ...sacar máximo volumen, intentar... ...y ahora eso poco a poco ha ido cambiando... ...y parece hombre que ahora... ...dominamos mejor las ventas... ...más rotación... ...el producto rota rápido igualmente... ...porque la demanda... ...está ahí presente... ...pero hombre... ...te permite a ti acudir al mercado... ...en el trato con los clientes... ...te permite también tener cierta fuerza... ...no una situación... ...estamos dejando atrás esa situación... ...en la cual... ...realmente era el cliente... ...el que tenía toda la fuerza... ...por la cantidad de oferta que tenía... ...y si quería realmente llevártelo de tu parte... ...no tenía mucho argumento... ...más allá del precio... ...el incremento de la oferta... ...el cliente es el que más... ...entonces la verdad que es muy contento... ...de que ahora por lo menos existe ese equilibrio... ...y oye... ...tienes cierta fuerza para negociar... ...eso va a suponer también... ...poquito a poco... ...porque las cosas son así... ...pues un incremento de los precios de retorno... ...pero poco a poco ¿no? Sí... ...es poco a poco porque al final tú no puedes... ...independientemente de la situación... ...aunque estuviésemos en una situación de mucho volumen... ...y ahora de repente cambiemos... ...no puedes... ...no hay ningún cliente que te permita un cambio brusco... ...en un precio de un día para otro... ...entonces todo esto tiene que ser... ...poco a poco, semanalmente... ...ir aplicando cambios... ...y progresivamente a ver hasta dónde... ...dónde llega. ¿Cómo está llegando la fruta, Fustín? Pues la fruta la verdad que ahora mismo... ...estamos en una etapa bastante buena. Bueno, aquí estoy viendo por aquí detrás... ...bueno, una etapa bien... Está viniendo, ahora mismo no estamos teniendo problemas... ...pocas incidencias en las descargas... ...de origen, de transporte, prácticamente nada... ...de la fruta llena con buena calidad... ...llega en unas condiciones... ...es decir que no hay ningún... ...por ejemplo en situaciones pasadas... ...hemos visto fruta que ya venía con cierto avance... ...en la maduración... ...o incluso situaciones a lo mejor que la fruta venía... ...venía con una calidad en cuanto a por ejemplo roces... ...y la verdad que hombre, sigue viniendo en cuanto a... ...cierto porcentaje de fruta a lo mejor un poquito más pequeño... ...pero en comparación con otras épocas del año... ...estamos bastante contentos. Sobre todo ahora con el frío un poco se ha parado... ...se ha parado, bueno pues esa maduración... ...y va un poquito las cosas más lentas... ...eso supone a ustedes, bueno pues un respiro... ...y una mejora como bien decías antes... ...para poder trabajar con los clientes... ...con un poquito más de fuerza". Claro, esto ha permitido, bueno primeramente ha permitido... ...a nosotros y entiendo que a todas las empresas del grupo... ...ponernos al día en el tema de las descargas... ...eso ya te ayuda a mejorar tu calidad... ...porque cuando vas con mucho retraso en las descargas... ...también la fruta cuando llega a tu almacén... ...puede ya presentar en un momento determinado... ...algún problema en cuanto que haya presente... ...cierto arranque, la maduración... ...entonces ya una vez conseguido eso... ...pues aquí el trabajo es mucho más... ...siempre es un trabajo exigente... ...pero es mucho más sencillo... ...madurar fruta que sabes perfectamente... ...cómo te va a responder... ...que no vas a tener ningún... ...ninguna sorpresa por así decirlo... ...la fruta responde perfectamente... ...en función de los parámetros que nosotros le indicamos. Bueno, ¿por dónde van los mercados? Que tú eres joven, eres una persona que estás al día... ...que estás muy pendiente de cómo van las cosas. El tema de alimentación me gusta... ...me gusta recabar toda la información que puedo... ...y yo creo que hay una corriente muy favorable... ...en que la gente está muy concienciada... ...que el producto fresco, que el producto... ...digamos, lo que es el alimento realmente... ...dejando atrás un poco lo que es la alimentación procesada... ...ahora mismo lo fresco yo creo que vuelve a estar en auge... ...la gente así lo considera y le da su importancia... ...y más allá de eso, profundizando ya en el producto... ...yo creo que sí es cierto que el cliente busca... ...una facilidad a la hora del consumo, ¿no?... ...es decir, mientras más accesible sea... ...mientras más tiempo ahorre en un proceso... ...pues de prepararse una tontería... ...como puede ser pelarse una manzana... ...o cortar un melón, una sandía... ...mientras más facilidades le demos a... ...yo creo que va a repercutir positivamente en las ventas... ...porque inevitable, eso no lo voy a decir yo ahora... ...eso es evidente, todo el mundo lo sabe... ...el poco tiempo que hay actualmente... ...para poder trabajar en casa, en la cocina... ...y la gente necesita facilidades. Es de alegrarse, es de alegrarse... ...los productores, la gente de Coplaca... ...yo creo que en general, toda la sociedad de Canarias... ...que una empresa como esta, que salga adelante... ...que mejore, porque al final es la imagen... ...que se lleva también de nuestras islas... ...de nuestra gente, de nuestros productos, ¿no?... ...es así, aquí la idea siempre es esa... ...no estancarnos, siempre estamos inmersos... ...en procesos de mejora constante... ...más allá que es una evidencia... ...el hecho de intentar mejorar, con una ampliación... ...pero incluso en los procesos más cotidianos... ...estamos siempre encima por intentar ser más eficientes... ...y no estancarnos, porque al final... ...estancarse a la larga, no es estancarse... ...es ir hacia abajo". Bueno amigos, pues nos encontramos muy temprano... ...ya aquí en el puesto de pasillo de Fruta Faustino... ...en Mercasevilla, se encuentra con nosotros Faustino... ...que bueno, está con una cara de contento... ...porque hoy lleva realizado... ...casi toda la venta de plátanos... ...y bueno, pues yo creo que es una tendencia favorable... ...es así, buenos días Faustino. Buenos días, quizá un poco debido a que... ...esta última semana han venido menos plátanos... ...y la venta de plátanos ha funcionado bien... ...y entonces pues estamos, hemos recuperado un poco... ...lo hemos puesto al día de los atrasos... ...que veníamos arrastrando después de las navidades... ...y tal, y estamos en un momento... ...estable, vamos, estamos en un momento... ...bueno. ...bueno. Veintipico camiones casi, ¿no? Cerca de veinte camiones estamos teniendo, sí... ...estas semanas que han venido menos... ...pues estamos a lo mejor en quince, dieciséis... ...y hemos llegado a tener hasta veinte en algunas semanas. Una tendencia buena para llegar a Semana Santa... ...con un poder negociador... ...si uno llega con mucha producción... ...al final, el momento de negociar es más difícil, ¿no? Sí, evidentemente... ...todo va a depender de las próximas semanas... ...de las cantidades que vengan... ...si suben las cantidades... ...que presumiblemente cuando mejore el tiempo... ...deben de subir, pues quizá se ralentice un poco... ...el ritmo, pero sí, ahora mismo estamos en una buena situación... ...para llegar a Semana Santa con un mercado controlado. Estamos viendo, pues, la puesta a punto... ...la presentación de la venta de pasillos... ...bastamente atractivo, la verdad que sí, ¿no? Sí, hace dos años hicimos un esfuerzo... ...y mejoramos la imagen de la empresa... ...que es esta, que es el puesto este de Mercasevilla... ...y sí, estamos muy satisfechos del resultado... ...la verdad que mereció la pena hacer esta inversión. Aquí hay dos líneas definidas... ...cuando llegas aquí a la venta de pasillos... ...una exterior y otra interior... ...aparte de la venta en el interior del puesto... ...y todo, pues, muy iluminado... ...eso hace que también sea atractivo la vista. Sí, sí, evidentemente... ...un capítulo importante de gasto fue la iluminación... ...que le hace el puesto más atractivo... ...y la verdad que sí, tenemos espacio... ...está todo refrigerado... ...tenemos, damos una buena imagen... ...y en fin, ya te digo, muy satisfechos de... ...de cómo quedó el puesto. Hostino, ¿qué va a suponer esa nueva planta? Sobre todo la holgura para el trabajo... ...quizás incluso hasta para llevar a los clientes... ...no tenéis que mover tantos palés... ...tenemos más capacidad de frío... ...más capacidad de maduración... ...y más capacidad de gestionar mejor toda la fruta... ...porque antes teníamos... ...todas las cámaras muy llenas al 100%... ...y... ...y cuestaba mucho mover los palés... ...y ahora vamos a tener una capacidad de... ...de trabajar en mejores condiciones. Cuatro mil y pico metros en total, ¿no? En total, sí... ...antes teníamos unos tres mil trescientos... ...y ahora vamos a estar unos cuatro mil metros. Ustedes tenéis un 75% de mercado tradicional... ...y otro 25% de venta a grandes superficies... ...¿cómo lo encontráis? Bueno, esto... ...estamos casi en un 70-30 más bien... ...70-30, ¿no? ...y intentamos siempre tener un poquito más de supermercado... ...quizás sería ideal tener un 60-40 aproximadamente... ...los mercados nos dan estabilidad... ...nos dan la venta del día a día... ...y los supermercados pues... ...son importantes para nosotros... ...porque nos hacen sacar mercancía en cierto momento... ...que los mercados están más complicados... ...y yo creo que es importante estar en los dos... ...en los dos sectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!